Obras de infraestructura vial importantes para que la ciudad tenga un desfogue, pero eso, bueno, lo tenemos que ir trabajando de la mano y los recursos deben de provenir de donde existen esos recursos. ¿Sigue en pie el proyecto? Sí, de verdad, siguen en pie y vamos a ver cuáles son todos aquellos que se puedan realizar.